Está la cosa calentita, está la cosa que arde. Dice Rosa Benito en un tuit, leer esta noticia me ha desilusionado. Yo soy consumidora de Antena 3 y no entiendo que contraten a esta señora que ha hecho tanto daño a una familia contando mentiras. Apostaba por una televisión nueva, abierta. Y comparte el artículo del ConfiTV en el que dice que Paloma García Pelayo abandona el programa de Ana Rosa para fichar por Antena 3. Fijaos cómo expone Rosa Benito este fichaje, no le ha gustado ni un pelo y no tiene ningún inconveniente en mostrarlo al viento. Maripompis, cariñet, muchísimas gracias por tu super chat o super sticker, perdona. Bueno, pues lo dicho, a Rosa Benito no le ha hecho maldita la gracia que Paloma García Pelayo vaya a Antena 3. Quizá, quizá, y esto es una percepción mía, para Rosa, Antena 3 estaba siendo, digamos, estaba manteniendo una imagen, digamos, pulcra en cuanto a todo este sarao que montaron en Tele5. Y claro, con el fichaje de Paloma García Pelayo se le ha caído un poquito el mito, ¿no? Se le han caído los palos del sombrajo, como podríamos decir, ¿no? Gracias. 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 Gracias.